Oye baby, no, no, tú no te me vas de aquí Espera un poco y no, no, no te me vas a arrepentir Oye baby, sí, sí, me enamoré cuando te vi Y yo sé que tú también te enamoraste de mí Desde lejos se te ve, que tienes ganas yo lo sé No inventes más excusas mami, que me quieres tener también Y sí, desde que te vi noté, que tienes ganas yo lo sé No inventes más excusas mami, que desde lejos se te ve El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no Este cuerpo tuyo está de culto Pa' que lo tienes ahí oculto Esta pana no es tu culpa, no te culpo Se me despierta el difunto, se me olvida el luto Y qué sorpresa, me causó tu belleza Te dije hola, por algo se empieza Me encantaría que me concedas esta pieza Me muero por probar hacer la piel de cereza Oye ma, si tú te pegas, me dejo llevar Te doy hasta la cartera y miles pa' gastar Avísale a tu mamá que no vas a llegar Que yo te conocí bailando allá en Max Desde lejos se te ve, que tienes ganas, yo lo sé No inventes más excusas, mami Que me quieres tener también Y si te, 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 te vi, no te Que tienes ganas, yo lo sé No inventes más excusas, mami Que desde lejos se te ve El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no Porque estás tan buena A mí me vuelven loco esas caderas Tus labios tienen algo que envenenan Y ese que morena, será mi condena El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza El que no baila, no pesca y no goza